Y una es que en la caramara llevo una barbara Del lado oscuro y no me sonrojo Si te digo que te quedo 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 Si te quedo Si te digo que te quedo Si te digo que te quedo Si te quedo Si te digo que 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 te quedo Si te Пока ¡Oh, sol! ¡Ven, aquece a mi alma!